¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean de nuevo a nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta deliciosa. Vamos a preparar seco de carne con frejoles. Así es, hoy tenemos para ustedes un platillo tradicional de nuestra gastronomía, seco de carne de res con frejoles. Este plato tan clásico y que tanto nos gusta a los peruanos por su sabor a fiesta, a domingos, a familia, tiene en sí una preparación un tanto sencilla. Solo toma un poco de tiempo, pero el resultado es delicioso. Es un potaje muy completo, contundente y lleno de sabores cuando se juntan en el plato el seco con los frejoles, su arrocito blanco grañadito, su trozo de yuca zancochada y su sarsita criolla. Sin más, nos vamos con los ingredientes. Para el seco de carne de res necesitaremos los siguientes ingredientes. Un kilogramo de carne de res para guiso. Pueden usar costillas en tiras gruesas, churrasco redondo, oso buco o la parte que más les agrade. Una taza de culantro licuado. Hemos tomado un manojo, solo las hojitas y las hemos licuado con un poquito de agua. Una taza de chicha de jora o en su lugar pueden usar cerveza negra o rubia o conchito de vino. Aceite vegetal para el aderezo. Una taza de cebolla roja picada en cuadritos. Unas tiras de pimiento rojo. Media taza de alberjitas frescas. Una zanahoria mediana cortada en rueditas. Una cucharada de ají amarillo fresco molido. Una cucharada de ají panca molido. Dos cucharadas de ajos recién molidos. Media cucharadita de cominos. Una cucharadita de orégano. Pimienta y sal al gusto. Para los frejoles con los que acompañaremos nuestro seco de res necesitaremos 500 gramos de frejoles camanejos o canario. Los cuales ya los tenemos acá cocidos. Más adelante les vamos a explicar cómo los hicimos. También necesitaremos 150 gramos de tocino fresco o ahumado. Media taza de cebolla roja picada en cuadritos. Un tomate mediano sin piel y muy picadito. Aceite vegetal. Media cucharada de ajos recién molidos. Una pizca de cominos. Pimienta y sal al gusto. Nos vamos con la preparación. Comenzamos la preparación del seco sellando la carne. Aquí tengo yo una cacerolita. Vamos a poner un chorrito de aceite. Vamos a esperar que caliente un poquito. Y vamos a ir colocando las presas de carne. Solo queremos que se sellen, nada más. Vamos a vigilar cuando se vayan dorando ligeramente. Vamos a ir volteando. Y cuando estén listas por ambos lados, vamos a ir reservando. Aplausos. 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 Una vez que hemos terminado de sellar las presas, vamos a hacer el aderezo. En la misma sartén, con la grasa que nos quedó, lo vamos a preparar. Ponemos la cebolla y vamos a freír lentamente hasta que se ponga transparente. Ya saben, los aderezos lo hacemos muy lento, a fuego bajo, con mucha paciencia. De eso depende el resultado de nuestro seco. Hemos estado friando la cebolla por 3 minutos, casi 4 ya. Y vamos a poner en este momento los ajos, 2 cucharadas, los cominos. Y vamos a freír igual muy lentamente hasta que los ajos empiecen a dorar. Vamos a agregarle ahora un poquito más de aceite. Se nos ha quedado corto. Un chorrito nada más. Vamos a freír, como les digo, lentamente. Nuestros ajos están dorándose. Voy a colocar ahora el ají amarillo, una buena cucharada. También vamos a poner el ají colorado, igual una buena cucharada. Y seguimos friendo lentamente para que suelten todo su sabor estos dos ajíes. Y ya nuestros ajíes están bien fritos. Podemos verlo porque se han separado del aceite. Se ve el aceite al fondo. Vamos a poner el culantro en este momento. Ahora freír el culantro sí nos va a tomar más minutos. Unos 7 u 8 minutos. Vamos a freír hasta que el culantro se separe del aceite. Lo vamos a ver al fondo de la cacerola. Esto nos va a tomar unos 7 u 8 minutos. Así va nuestro aderezo. Estamos moviendo por 8 minutos ya. Y el aceite comienza a separarse. Lo pueden ver al fondo. Y ese es el momento en que ya podemos agregar el orégano que está tostadito. Para que suelte todo su sabor. Vamos a frotarlo entre las manos. Hasta triturarlo por completo. Ese es un secretito. También pongo la pimienta. Al gusto de la pimienta. Vamos a sofreír unos 2 minutitos. Y vamos a poner la carne. A estas alturas nuestro aderezo ya está listo. Está súper delicioso. No saben cómo ha inundado mi casa con la fragancia de este aderezo. Es el momento de poner la carne. Vamos a acomodar muy bien todas nuestras presas. Ahora sí vamos a ponerle la chicha de jora. Vamos a dejar así unos minutitos destapado. Para que todo el alcohol de nuestra chicha se evapore. Ya han pasado unos 4 minutos. Ya está listo. Voy a ponerle el juguito que fue de la carne. Lo que nos quedó después sella la carne cuando hemos puesto las fresas. Vamos a poner también la sal. Le ponemos un poco de agua. Y vamos a dejar cocer. Depende de la carne por una hora, hora y media más o menos. Hasta que esté tierna. Esto depende del tipo de carne que estamos usando. Hay partes suaves de la res. Hay partes más duras. Y de eso va a depender. Regresamos en una hora. Deben vigilar que no falte líquido. Vamos a cocer a fuego suave, no tan alto. Debe hervir, eso sí. Y regresamos, como les digo, para ver cómo va en una hora. Mira, ha pasado ya una hora, 10 minutos y nuestro seco está así, jugosito, bien espesito, riquísimo. La carne también ya está suave. Nos faltan unos 10 minutos nada más. Está suavecita. Así que ahora vamos a ponerle los pimientos. Y vamos a dejar que se terminen de cocinar unos 10 minutos más, 15 minutos. Más, ¿no? Y nuestra carne está bien suavecita, bien tierna. Ahora sí, vamos a tapar. Ah, olvidaba. Vamos a probar la sal en este momento. No podemos olvidarnos de esto. Perfecto. Vamos a ponerle un poquitín más de agua. Y vamos a dejar cocer, vigilando siempre que no se nos vaya a quemar. Mientras tanto, también tengo aquí una ollita con agua hirviendo. Voy a poner a cocer las arvejitas y las zanahorias. Yo lo hago así por separado para poder controlar la cocción. Así mis arvejitas estarán siempre bonitas, cocidas, a punto y nunca sobrecocidas ni crudas. Entonces, regresamos en 10 minutos. Mientras termina de cocerse nuestro seco de res, vamos a preparar también nuestros flejoles. Aquí los tenemos ya cocidos. Les voy a explicar cómo los hicimos. Los dejamos remojando la noche anterior en abundante agua. Y por la mañana los enjuagamos muy bien y los pusimos a cocer. También les hicimos dos cambios de agua a los 10 y a los 20 minutos. Luego de eso, los volvimos a colocar en la olla, le pusimos el tocino y los hemos dejado cocer por una hora más. Y ya los tenemos aquí listos. Ahora sí, vamos a pasar a hacer el aderezo. Para el aderezo tengo aquí una olla. Vamos a colocar un chorrito de aceite. Y vamos a colocar la cebolla. Vamos a freír lentito hasta que se torne transparente. Ya tenemos la cebolla transparente. Ahora sí, vamos a ponerle los ajos. También vamos a poner los cominos. Y vamos a freír igual muy lento. Siempre a fuego suave. Ya nuestros ajos están dorándose. Vamos a ponerle el tomate. Y vamos a freír también muy bien. Ya tenemos el tomate bien frito. Miren cómo se separa el aceite del tomate, de la cebolla. Así que ahora vamos a ponerle la pimienta. Una movilita más. Y ya lo tenemos listo. Ahora sí, vamos a ir poniendo el tocino, que ya lo picamos. Y los frejoles también. No los echen todos. Vamos a separar un poquito. Ahora les explico. Acá reservé un poco. Y los vamos a aplastar. Si ustedes gustan, los pueden licuar también. Muchos se acostumbran a licuarlos. Nosotros, como los tenemos bien cocidos, simplemente vamos a aplastarlos un poco. Esto le va a hacer a nuestro aderezo, a nuestro frejol, que sea bien cremosito, bien espesito. Ahora sí, ya los tenemos listos. Y vamos a volcarlo a la olla también. Ahora revolvemos muy bien. Vamos a mezclar el aderezo. Vamos a ponerle la sal en este momento, al gusto. Tampoco pongan de golpe. Tienen opción de probarlo al final. Miren qué rico se ve. Cremositos. Ahora sí, los vamos a dejar cocer a fuego bajo unos 5 o 6 minutos y ya lo tendremos listo. Apagaremos el fuego y ya están. Aquí tenemos nuestro seco. Ha cocinado en total por hora y media. Ya está listo. Voy a ponerle las alberjitas, la zanahoria. Miren qué lindo se ve. Están lindísimas, fresquitas, verdecitas. Ahora sí, vamos a mezclar. Ya probamos la sal. Ustedes háganlo. Todavía tienen tiempo en este momento de rectificar su sal. Yo ya lo hice. Está perfecto. Así que voy a apagar el fuego. Vamos a dejar reposar 2 minutos y a servir. Bien, ya tenemos servido el plato de hoy. Seco de carne de res con frejoles. Nos resultó súper rico. Así que les animamos a que lo preparen en casa. Hagan sus aderezos tomándose su tiempo. No es nada difícil. A todos gusta y además pueden variar el plato. Reemplacen la carne de res por cordero, pollo e incluso pescado. Estamos seguras que les resultará muy, muy rico. Déjenos sus comentarios. Compartan nuestro video con sus familiares y amigos. Y así nos darán la oportunidad de seguir creciendo. Gracias por su visita y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darnos manito arriba y suscribirse. Para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Deben darle click a la campanita al lado del botón de suscripción. Nos vemos. ¡Gracias!